Buenos días, buenos días, buenos días contigo. Regreso, por supuesto, y encantados de tener su compañía. Y ya tenemos a nuestro primer invitado de la mañana. Recibimos con tremendo gusto a este talentoso escritor con gran experiencia que está ahora sí que de manteles largos con este primer bebé. Bienvenido, Jorge Limón, ¿cómo estás? Gusto de tenerte con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, bienvenido. Jorge, bueno, platicamos ahorita fuera del aire. Tú tienes una vasta experiencia dentro del mundo de los negocios, de todo este negocio, ¿no? Pero este es tu primer libro como tal. Platícanos un poquito cómo surge este proyecto y cómo te sientes. Claro, bueno, muy bien. La verdad es que tengo más de 30 años de experiencia en el tema de las ventas y el marketing. Y, bueno, los últimos 20 años dentro de la industria automotriz y después de ello, bueno, entramos ya a la parte de la consultoría y empezar a trabajar con empresas, en la capacitación. Y, bueno, en todas partes me dijeron, oye, ¿cuántos libros has escrito, no? Leo, no, pues ninguno. Sería bueno que te animaras. Llevo varios, llevo algunos acá en mi mente. Pero llevaba muchos años, llevo muchísimos años trabajando en ventas, en marketing, en desarrollo de equipos, de alto rendimiento. Y, bueno, lo que hice fue en estas épocas que nos obligaron a encerrarnos. Claro. Y, bueno, pues, a hacer algo productivo. Entonces, a levantarnos temprano y empezar a poner las ideas, presentaciones que yo tenía, manuales y, bueno, cosas que yo había desarrollado para el mismo trabajo del día a día. Y, bueno, ponerlo ya en un manual, en un libro que pueda ser de gran utilidad para toda la gente que quiera emprender y empezar un negocio. Excelente. Aquí está. Y está plasmado en este libro, que ahorita le vamos a decir cómo lo va a conseguir. Pero compártenos algunas de los highlights de esta guía, de este manual para el éxito. ¿Cuáles serían así los puntos más importantes que tú consideres? Nada más los 22 más importantes. No, 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 no. No, los highlights, highlights. Por favor. Es muy rápido. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta que es muy importante es definir las metas que uno está buscando y definirlas por escrito. Es una investigación en la Universidad de Yale en donde solamente el 3% tenía las cosas que querías por escrito y bien definidas. Y luego, después de muchos años, se regresó con esos estudiantes y el éxito económico que tenían era totalmente diferente a las otras personas por haberlos escrito. Entonces, la primera clave es esa, definirlos por escrito. La segunda es que el tiempo es oro y tiene que estar encaminado hacia lo que quieres. Entonces, el tiempo se nos va en cosas proactivas y reactivas. Entonces, que nos logremos enfocar la mayor cantidad de tiempo de nuestro día o todos los días un poco acerca de esas metas que ya definimos previamente. Entonces, ya con esos dos pasos empezamos a saber qué queremos y hacia dónde vamos y a ponerle tiempo productivo a esos objetivos. Serían como las primeras dos y bueno, hay muchas otras. Hay muchas otras, pero me llama mucho la atención esto de ponerlo por escrito. ¿Cuál es la diferencia que encuentran en esta parte? Yo también siempre he creído a eso. ¿Por qué ponerlo por escrito me va a funcionar más que si no lo pongo por escrito? Pues porque lo vas a tener, primero vas a tener claro, ¿no? Vas a tenerlo por escrito y decimos en blanco y negro y no lo vas a perder. Vas a tener un objetivo muy claro. Es como un compromiso, ¿no? O sea, ya lo tienes ahí más... Pues ahí viene el compromiso, ¿no? Falta que hacer un compromiso con lo que escribimos. Es como un ejercicio en el que creo yo, ¿verdad? Es un ejercicio en el que aterrizas y lo ves, lo ves y empieza a tomar vida. O sea, lo pones por escrito y después ya lo empiezas a manipular, ya le empiezas a dar forma. Y hace sentido. O sea, si lo ves y dices, sí es lo que quiero, entonces ya vamos a trabajar en ello. Ahora, el problema es que la mayoría de la gente los tiene en la cabeza y se le olvidan. Entonces, también es una manera de recordarlos y luego saber si todos los días estás trabajando en base a eso que quieres. Porque el éxito tiene que ver con aquello que nosotros queremos. Y el éxito es individual. O sea, cada persona tiene diferentes necesidades y diferentes cosas para éxito. Y ese es el éxito y es muy válido. Cualquier persona tiene sus propios objetivos. Esto es una manera de empezar a tenerlos a la vista, ¿no? Perfecto. Qué interesante. Y bueno, platícame. Como parte de lograr un objetivo también, pues nos ponemos trabas. ¿Cuáles consideras tú que sean una de las mayores trabas que nos ponemos para empezar? Porque hasta nos ponemos trabas para hacerlo por escrito, ¿eh? O sea, es el primer paso. Hasta para eso nos ponemos con la duda. Complicados. ¿Cuáles son los obstáculos que tú encuentras? Yo creo que el principal obstáculo con lo que nos encontramos, bueno, somos nosotros mismos. Y es el miedo, ¿no? Entonces, ¿el miedo a qué? El miedo, en este caso de los negocios, es el miedo yo creo que a vender. Que es mucho de lo que hablo yo en el libro que dice, tiene un eslogan que dice que los que no venden venderán, los que venden venderán más. Porque le tenemos miedo a las ventas naturales. O sea, y con razón a lo mejor. Porque hay un rechazo. Porque hay muchas cosas que encontramos en el camino. Porque a la gente no le gusta que le vendan. Le gusta comprar. Entonces, sin embargo, todo el mundo se maneja con ventas. O sea, todo... Pues el mundo se maneja a través de las ventas. Sí, vendemos todo el tiempo. Eso es lo que busca el libro. O sea, entonces, yo lo que busco es un método y una forma en donde voy explicando los métodos científicos para poder vender sin vender. Ok. Y entonces, encontremos la forma en la que la gente pueda comprar y entendamos los números. Y no seamos ese vendedor de escritorio, de catálogo que es estereotipado y aburrido, sino que entendamos... O del que te llama por teléfono, ¿no? Exacto. Y ese que es muy molesto. Y ese que te atosiga. Sí. Entonces, buscar la manera de vender sin vender a través de muchas herramientas. De neuroventas, de neurociencia, de programación neurolingüística, de programarte para el éxito. Y precisamente, poder estar en contra de todo eso que nos detiene. Vender sin vender. Claro. Vender sin vender. Sí, creo que... Vender sin vender. ¿Tú crees que exista un rechazo al concepto simplemente por decir ventas, no? Por supuesto. Que haya un montón de gente que genere como que una rivalidad con el tema ventas. Inclusive en el plano de empleo, ¿no? O sea, cuando te dicen, oye, estoy buscando empleo, ah, pues tengo algo de ventas. No, ventas no quiero. Ventas no. Todo menos ventas. O sea, lo rechazamos. Todo menos ventas. Todo menos el trabajo y a los vendedores. Lo vamos a ver ahora como algo amigable, las ventas, con tu libro. Esa es la idea. Encontrar, mira, cuando tú te sabes las respuestas del examen es más fácil, ¿no? Claro. Cuando alguien te explica después de 30 años cómo se vende y por qué compra la gente y cómo se toma la decisión y cuáles son los números y que en el camino va a haber sí, sí va a haber no, sí. Y te va explicando cómo es el camino, es mucho más sencillo. O sea, es más fácil entrar al tema de las ventas y el negocio. Pero también pensar en hacer un negocio. Hay gente que me dice, yo soy especialista en tal, mi único problema es venderlo. Ah, pues entonces, ¿dónde está tu negocio? No hay, no hay negocio. No hay negocio. Si no hay ventas, no hay negocio. O sea, a lo mejor es el mejor producto o el mejor servicio del mundo, pero mientras no llega la gente, pues no hay negocio. Exactamente. Queremos saber en dónde vamos a conseguir este maravilloso libro. ¿En dónde está? Pues mira, lo podemos encontrar ahorita en Amazon, Amazon.com, en Estados Unidos se está imprimiendo, pero llega perfecto a México. Está en dólares porque es Don Giskin, lo está imprimiendo. Pero bueno, también lo pueden comprar a través de mi página que es jorgelimón.com y bueno, también está en mi canal, ahora tengo un canal de YouTube en donde pueden encontrar mucha información sin ningún costo. ¿El libro está editado en español y en inglés o solamente en español? Ahorita solamente en español, pero lo está haciendo Estados Unidos pensando, porque habla mucho de marketing y muchas cosas globales. Queremos hacerlo, que pueda tener un alcance global. Pues yo voy a ir ahorita a comprar mi libro, yo voy a ir a comprar mi libro. Yo soy de esas personas, yo soy de esas personas, por eso hice la pregunta. Hay mucho que aprender, así que no se pierda la oportunidad de descubrir las 22 claves para el éxito en los negocios, autoría de Jorge Limón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, a ustedes, muchísimas gracias. También te pueden seguir en tus redes, Jorge. Claro, por supuesto, son todas, estoy como jorgelimón o jorgelimónb en Facebook e Instagram, hasta estamos en TikTok, ahora estamos incursionando también en TikTok, ya con muchos videos. Excelente. Con muchos videos, casi 100 videos en TikTok. Bailando, dando consejos. Poniendo el ejemplo, poniendo el ejemplo. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, mi querido Jorge. Nos vemos en la próxima. Todo el éxito. Gracias. Gracias. Y nosotros vamos a una pausa. Rápidamente nos vamos al corte, regresamos, no le cambies. Esto es Buenos Días Contigo. Buenos días, buenos días, buenos días contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.